Tiempos difíciles aguardan a la familia Elibol, que se entera de que su casa ha sido confiscada. Varys reacciona muy duramente a la acción de su padre. Pero esto enfurece a Servet, lo que hace que vaya más allá. Ayla está decidida a sacar a Varys del vecindario. Por eso hace la vista gorda a lo que hace Servet. Filiz, por otro lado, se siente tan impotente por primera vez. El apoyo de sus seres queridos y de Varys es lo que mantiene viva a Filiz, quien cree que ya no puede hacer nada. Filiz y sus hermanos intentan superar estos momentos difíciles apoyándose mutuamente hasta que encuentran un nuevo hogar donde instalarse. Semil, quien más tarde se enteró de lo sucedido con la familia Elibol, ahora está harto de que se hable de él en el barrio. Mientras habla con Filiz para arreglar esta situación, Filiz sorprende a todo el vecindario con una salida inesperada. Ahora, enloqueciendo, Semil le hará pagar por lo que le hicieron. Omer, que todavía está detrás de los diamantes, intenta una forma diferente de acercarse a Filiz y averiguar dónde están los diamantes. Tulay, por otro lado, sospecha mucho que Tufan ha estado ocultando algo y mintiendo últimamente. Siguiendo a Tufan, Tulay está a punto de descubrir una verdad sorprendente. La familia Elibol, movilizada para no quedarse en la calle, busca formas de encontrar soluciones, grandes o pequeñas. Mientras luchan juntos, se dan cuenta una vez más de que lo que llaman hogar, no son solo cuatro paredes. Fikri, que parece ignorar la situación en la que se encuentra su familia, finalmente hace un movimiento que sorprenderá a todos. Art Story es una adaptación de Shameless. Al darse cuenta de que casi pierde a Varys, lo más importante para Filiz es la recuperación del hombre que ama. A medida que el accidente vuelve a unir a los amantes, las cosas comienzan a calentarse en el frente de Ayla y Cervet. Ayla, que piensa que la única forma de recuperar a su hijo es deshacerse de Filiz, le pide ayuda a su marido. Tulay y Tufan están decididos a casarse pase lo que pase. Al darse cuenta de que casi pierde a Varys, lo más importante para Filiz es la recuperación del hombre que ama. A medida que el accidente vuelve a unir a los amantes, las cosas comienzan a calentarse en el frente de Ayla y Cervet. Ayla, que piensa que la única forma de recuperar a su hijo es deshacerse de Filiz, le pide ayuda a su marido. Tulay y Tufan están decididos a casarse pase lo que pase. De regreso al vecindario, los esfuerzos de Semil por acercarse a Filiz se vuelven cada vez más desagradables. Y Fikret y Ayshe elaboran un plan increíble para deshacerse de Semil para siempre. Mientras todo esto sucede, Cervet prepara una desagradable sorpresa para Varys y Filiz. Varys corre peligro de ir a la cárcel debido a la trampa tendida por Homer. Aunque Homer hace todo lo posible por mantener a Varys adentro, la ayuda que salva a Varys viene de un lugar inesperado. Homer está muy seguro de que encontró los diamantes. Pero las cosas siguen sin salir según lo planeado. Enfurecido, Homer intenta ocultar su ira, pero tiene dificultades, Filiz finalmente verá el verdadero rostro de Homer. Tufan, quien logró divorciarse de Ferda, le prepara una sorpresa a Tulei. Esta sorpresa también conducirá al derretimiento del hielo entre Varys y Filiz. Seima, abandonada por Fikri en el último momento, sufre de amor. Para olvidar a Fikri, se arma de valor y decide embarcarse en una nueva aventura. Fikri, que no puede entrar en la casa de Seima, no quiere ir a la casa de Eliboyar por culpa de Sucran. Se instala en la casa de Varys para escuchar su cabeza. Aunque Varys no está muy contento con esta situación, él y Fikri son compañeros de cuarto. Fikri vuelve a meterse en problemas en la escuela. Pero esta vez la situación es diferente. Aishe, que es nueva en la escuela de Fikri, parece alterar todo su equilibrio. Afecta a Aishe Fikri, una estudiante con problemas. Fikri está decidido a hacer todo lo posible para llamar la atención de la niña. Mientras Omer intenta acercarse a Filiz cada día que pasa, Varys intenta demostrarle a Filiz que Omer no es un zapato sólido. Por otro lado, Varys, que está tratando de terminar su relación con Julia, ¿podrá revelar el verdadero rostro de Omer y volver a acercarse a Filiz? Mientras Varys está preocupada por Omer, Julia, que ahora tiene problemas para controlar sus emociones, hace un movimiento inesperado. La desaparición de Zeynep destruye a todos. El descubrimiento de que el niño ha sido secuestrado los confunde aún más. Mientras Varys intentaba salir de la situación en la que se encontraba, esta situación le recordó lo que sucedió con su hermano. Varys y Filiz se apoyan mutuamente en este entorno emocional. Por otro lado, se desarrolla un vínculo entre Zeynep y Omer, quien está tratando de averiguar la ubicación de los diamantes de Zeynep. Veamos si este vínculo traerá a Omer a la misericordia. Fikri, por otro lado, intenta vengar a Sucran por engañarlo y se encuentra a la deriva tras ella nuevamente. Mientras Zeynep, cuyo compromiso ha sido cancelado, llega a su fin, el exmarido y la mujer renuevan su amor. Sin embargo, a Sucran le espera una sorpresa. Much, que está feliz de que su madre se deshiciera de Fikri, se vuelve cada vez más irritable a medida que Rahmet se aleja de ella. La amistad de Musine con la misericordia en lo que será el Evangelio. Cuando Omer entra repentinamente en la vida de Filiz, Varys se altera mucho. Varys, cuyas sospechas sobre Omer aumentan día a día, recurre a una forma diferente de mostrarle a Filiz el verdadero rostro de Omer. Mientras Filiz piensa que Varys está celoso de Omer, Varys intenta demostrar que no es el hombre que parece. Por otro lado, Omer se da cuenta de que el verdadero peligro para él es Varys, no Semil. Una guerra fría está a punto de comenzar entre los dos hombres. Omer acude en ayuda de Filiz, quien quiere resolver la introversión e infelicidad de Zeynep. Diciendo que puede ayudar a Zeynep, Omer convence a Filiz para que se reúna con un pedagogo. Pero la intención de Omer es diferente. Filiz, que busca una salida para Hikmet, que vive atemorizado por Asim, vuelve a seguir el consejo de Omer. Sin embargo, este consejo no complacerá a Hikmet.